220, Ecomedios. Para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. ECO arroba Ecomedios punto com Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. Descubrí tu vocación docente. Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos. Tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web. www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando, usar un balde en lugar de la manguera, o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos, y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también, y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo. Una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. Cada papa es único y especial. Por ese motivo, Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día. Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature. Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú para agasajarlo todos los días. Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. ¿Pero qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas. Aviso inmediato a la policía y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. ¡Esto lo quiero ver! ¡Esto lo quiero ver! ¡Lástima que me está el dron, Castro! ¡Eres un dron, Castro querido! ¡Laacceptable! Así que libertad de Buenos Aires, muchas gracias. Estamos en la rioja, señores, y dice... Soy loca, niña, que chaña, por la mañana mi corazón. Y él al lado del fuego, tanto desvuelo, ni un desamor. No desamor, menos juega en el mayo, carnavalito, enloqueció. Lula es Tucumán, chaya, por la ventana, Dios mío busca la salvación. ¿Y aquí es? La salvación. Dicen que quieren quemar a la tarde, se oye la propanación. Todos hemos he visto, huya y no está triste, vamos pa' el corazón. Solo dos, y el que los andamos Y en el cajón de Germán Salva, mira el carros Desalaban que hay calor Llevan al arco una rosa de amor A mi yo canado rosa Ay, canada de ferero Quiero tomarme algún preso No me lo puedes llegar Que aire al barra aún rechaza flor Recién cortada del puerto No voy La borra de Córdoba La borra de la bandera Estamos en Las Riojas señores Viva Las Riojas Viva Muchas gracias por estar presente En la televisión pública Vino, Sandra, Giovanna Y una comparsa de amanecer A ver Chaña, viste de blanco Vuelven al barrio Hombre y mujer ¡Vante Cristo! Hombre y mujer Dicen que quieren quemar a la tarde Se oye la profanación Todos hemos hecho esa mujer Y no es de triste Vamos pa'l corazón los dos Ese que retallo te crema La salamina y el arroz Esa que manta y carabal Lleva a negar la rosa de amor Para mi yo carabalosa Al carnaval de ferero Quiero robarle algún beso No me lo puedes llegar Me haré de albaca un lecho exámenor Recién cortada del puerto Gracias, Pola, querido Oxígeno Allín Los gallos de Chacabuco Mi amiga, la mototera de mi alma El bodegón de Iriarte Niña Chay, dice Barbie querida, te vi la bombandera Dice Y en el camión de Germán Pasan la vida que hay rosa Besa la mar que hay calor Llevan en alto una rosa de amor A mí yo me ha dado los alamá Al carnaval de febrero Quiero yo, hay algún beso No me lo puede cerrar De arena albaca un lecho exámenor Recién cortada del mando Diecisiete, dieciséis minutos Muy, pero muy buenas tardes para todos Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City El Regreso Arrancando en la tarde de Buenos Aires Gracias por ver el video ¡Gracias! Dec ideas ¡Gracias! Pozrie suponordia marinara Regreso Esas Gracias. 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 durante las últimas horas, después de la última parte de ayer, hasta el de hoy al mediodía. Los siguen buscando, lo raro que para todos resulta, no encontrar rastros. Realmente una sensación terrible, la incertidumbre, no saber qué pasó, si hay o no hay esperanza. Hay una esperanza muy chiquita, que yo les decía ayer, que no la perdamos, que sigamos aferrándonos a eso, que por ahí tenemos suerte. Yo no entro en la corriente agorera de muchos de mis colegas, que ya los velaron, ya los enterraron y ya están buscando a los culpables y ya quieren condenas rápidamente, cosa que no va a pasar. Por suerte tenemos un primer mandatario que trata de demostrarnos que las cosas hay que transitarlas y hay que darle todo su tiempo y su proceso. Por eso este mediodía fue a la sede de las Fuerzas Armadas a pedir información actualizada y después nos dejó un mensaje, como diciéndonos que no nos apuremos, no busquemos ya culpables cuando todavía no los encontramos. Porque los medios de comunicación, claro, van pasando las horas, ya no tienen qué decir, entonces como tienen que sostener la imagen y la información y la incertidumbre, ya van agregando cosas sobre el futuro, sobre qué va a pasar con las víctimas, porque ya son víctimas, qué van a pasar después con los culpables, dónde van a encontrar al responsable de todo esto y quién va a ser y quién lo va a reemplazar. Y hoy el presidente nos llamó a la reflexión. Muy bien, y nos dijo mejor transitemos cada una de las etapas y después tomaremos las decisiones que haya que tomarlas. Esto decía el presidente hace un rato nada más, cuando fue alarmada a pedir información sobre la búsqueda y la actualización de la búsqueda del ARA San Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La desaparición y actual búsqueda del submarino ARA San Juan nos ha repercutido, yo diría conmovido, a todos los argentinos. Es un momento difícil, difícil para todos, pero claramente y obviamente muy especialmente para los familiares de los 44 tripulantes. Con lo cual, mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento y los próximos días con el máximo los respetos por el dolor que esto ha generado, insisto, especialmente en los familiares. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles, y eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino en los próximos días. Quiero aprovechar también para agradecer, y estoy convencido que lo hago en nombre de todos los argentinos por semejante muestra de apoyo, de afecto de la comunidad internacional, de tantos países amigos que se han acercado a ayudarnos en este duro momento. Y esto claramente, esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando. Esto significa entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión. Ahora, también quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Y que quede claro, como lo he dicho desde el primer día que soy presidente de todos los argentinos, mi compromiso es con la verdad. Es el mismo compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la Armada, que está sufriendo este momento con mucho dolor. Así que vamos a saber la verdad en el tiempo a partir de esa investigación. Y ahora quiero también dar un especial reconocimiento a los 44 tripulantes por su patriotismo, su heroísmo, su valentía, como todas las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que tienen una responsabilidad central en la vida de este país, que es cuidar nuestro territorio, cuidarnos a todos nosotros. Entonces, para todos ellos y sus familiares, en este momento, mi mayor afecto. Y para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, decirles que el dolor es mucho, pero que estamos juntos. Y vamos a recorrer este camino hasta el final, todos juntos. Les agradezco a todos y seguiremos en contacto. Acá está el vocero Balbi, que continuará con cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias. 17, 27 minutos. Ahí estaba el presidente Mauricio Macri. Esta tarde hablando, después de recibir la actualización de los informes de búsqueda del ARA San Juan. Si me ven en algún momento patinar, si me escuchan patinar en algún momento, es porque ya no tengo gargantas. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para hablar. Creo que cuando se me acabe este té con leche que tengo en la mano, se me habrá acabado la posibilidad de seguir hablando, porque tengo una picazón de garganta muy, pero muy fuerte. 17, 27, voy saludando al hombre de los deportes, al amigo Marcos Bernengo. ¿Cómo le va, mi viejo? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué? Te acabo de contar. ¿Qué te pasó? No sé, debo haber dormido destapado o alguna cosa de esas. Me agarró un higiene. ¿Y con el aire no? No, no, todavía no. Ayer estuvo fresco la noche, ¿no? Estuvo muy fresco, sí, pero capaz que alguno viste esos golpes de aire que te agarran, uno sale a hacer alguna compra y sale en remera. ¿A quién le gritaste? No, porque no hubo foto, no hubo nada, así que no grité nada, pero tengo la garganta hecha de goma. Parece garganta con arena, ¿viste? ¿Tomaste algo? Ya está, ya estoy estudiándome, pero ya creo que no hay... Hay unas pastillas que son geniales, strepsil se llaman. Ajá. Te juro, son, te salvan. Te salvan. Tienes como una tuerca, ¿viste? En la garganta. Eso es lo que tengo, sí. Es como un analgésico para la garganta. Es una pastilla, nos ponen las de menta. Sí, sí, sí. Vienen con calmante. Exactamente, sí, sí, sí. Venden en la farmacia y te duran media hora, pero te calma por un rato largo. Sí. Buah, ¿cómo andó usted? Bien, 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 acá estamos. ¿Bien? Sí, sí, ayer me hizo venir acá, no había nada. Cuando llegué estaba su foto. Digo, uy, la foto carné encima. Pero no, no, estábamos, estábamos, estábamos. Encima una foto que no tiene ni canas usted. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿en qué época llegué? Está el Photoshop, Bernalco. Ah, pero hay que sacarte esa cantidad de pelo, hay que pintar con el paint, me parece. Hay que pintar todo. Claro, hay que pintar el baldecito que tiene el paint que lo tirás por arriba, así. Bueno, pero me dijo... No sabía que eras morocho, mirá. Me enteré ayer por la foto. No me habías conocido morocho. No, me enteré ayer por la foto. Me dijo el operador que ni siquiera lo vio ayer a usted. No, yo entré más perdido que el operador, imagínate. No, pero estaba como más foto carnet. Todavía no estaba tan grande y se veía como más el pelo no tan blanco. Yo entré y me dicen acá, no, hoy va un programa corto y encima yo había llegado media hora tarde. Y digo, ¿qué hago? Digo, me voy. Te mandé un mensaje, le iba realmente y digo, me voy. Yo me voy, ya está, ¿qué voy a hacer acá? Estaba acumulada mucho cansancio y iba, aproveche y me voy. No, esa no, esa no, esa no, esa es la hora, esa te la grabé recién. Qué barba lo que sos, qué barba. Esa foto de recién. No, así que me fui, no sé qué pasó acá del programa. No, tuvimos un programa corto porque ayer había fútbol, pasión de multitudes en la transmisión, el equipo más popular. No, no, no porque jugaba a vele, no era de multitudes porque jugaba a vele. Por eso digo yo, era de multitudes, jugaba a vele. Sí, y por esa razón hicimos un programa más corto. El lunes, le voy anticipando ahora, otra vez volvemos a hacer un programa más corto. Pero usted, ah, está bien, porque tiene medio problemas de memoria usted. ¿Por qué? Cuando le digo, usted, hoy escuché que Alan Shearer, ¿te acordás de Alan Shearer que era el 9 del Newcastle? Que jugó en la selección inglesa, un centro delantero de la Premier League durante la década del 90 y hasta el 2005, 2006 habrá jugado. Escuché que, bueno, él siempre dice que tiene problemas de memoria, pero problemas graves de memoria. Que le pueden decir dónde tiene que estar a tal hora, a una reunión, de acá a 24 horas y el tipo se olvida. Y no es que lo hace de tonto, sino que el tipo dice que me olvido, dice que tengo problemas de memoria. Y a partir de su caso, él dijo, miren, yo estoy diciendo al médico por este tema, porque yo antes no tenía estos problemas de memoria, y el médico le dijo que podía llegar a ser algún síntoma de alguna degeneración en la cabeza, en el cerebro, por la cantidad de cabezazos que había dado la pelota. Uy, Dios. Y a partir de él, la Federación Inglesa va a realizar un estudio, va a financiar un estudio para ver si los cabezazos pueden llegar a afectar la cuestión neurológica. De los jugadores. Como sucede en el fútbol americano. En el fútbol americano es muy común que los jugadores después, de un cierto tiempo, por la cantidad de golpes recibidos, que son golpes muy duros, muy fuertes, tiendan hacia la demencia, hacia la pérdida de memoria, hacia la demencia, hacia la locura. Hacia problemas cervicales. No, no, y son cosas comprobadas. Es más, hay una película que es un par de años, estuvo nominada al Oscar con Will Smith, que comprueba esto. Un médico afroamericano, creo que era nigeriano, él es el papel que interpreta a Will Smith, descubre esto y todo lo que hace la NFL, que es el ente que regula el fútbol americano, para que esto no salga a la luz. Que termina hasta llegando al Congreso de Estados Unidos para que, de alguna manera, se prohíba jugar al fútbol americano. Cosa que enojamos, no sucedió porque el fútbol americano es una religión, pero es algo que he comprobado. El fútbol americano genera la parte neurológica, tiende hacia la demencia, genera pérdida de memoria y ahora se puede llegar a sumar el caso del fútbol por la cantidad de cabezazos. Alan Schiller era como un Martín Palermo del Chelsea, una cosa así. Mirá vos, ¿alguna vez te pusiste un casco de fútbol americano? No, jamás. Yo las veces que estuve... Pero que como el de moto. Claro, no, mucho más. ¿Más poder, más duro? No, no, más duro y a su vez más ascolchado adentro para protegerte. No, porque el de moto te agarra, es muy... Muy que te agarra, claro. Muy ajustado, te agarra, sí, sí. Pero este está muy ascolchado adentro para que resista más los golpes. Una de las cosas que quería cuando fui a los primeros viajes a Estados Unidos era traerme uno de estos por... Sí, de souvenir. De souvenir, además, porque ni siquiera lo veo. Claro, además se usa sombreros y te... Claro, me compré uno de esos y me venía bien. ¿Cuándo fui a averiguar el precio, hermano? ¿Cuánto salen? No, salen como un auto. Una cosa, una barbaridad. No, no te puedo decir hoy cuánto salen, no me acuerdo. En aquel momento me pareció... Pero, por ejemplo, los chicos que quieren arrancar a jugar a Juta Americano, ¿es caro? O sea, yo pensé que era... Me parece que eso era caro. O al menos a mí me resultó caro cuando yo fui... Yo pensé que sería como una plata de fútbol, una cosa así, más equivalente. No, no, no. Yo calcularé, mirá. En aquel momento, te estoy hablando en los 90, y estábamos en el 1 a 1, calcularé que fácil debería ser 4.000, 5.000 dólares. ¿Qué? No, pero estabas comprando el casco con la cabeza adentro, Dario. Bueno, una cosa parecida. No, era tremendo. Yo fui con todas las ganas. Dije, ¿cuánto sale? Yo quiero llevarme un casco de recuerdo para ponerlo en mi casa. Y después dije, no, me vuelvo para atrás. No, él me dice, no, porque tiene una tecnología bárbara, tiene un montón de cosas. Y la verdad que sí, vos ves que está preparado con un montón de aditamentos para protegerle la cabeza al jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por eso también... Debe tener que superar las normas Iram, supongo. Imagino que sí, debe tener un montón de cosas. Vos te das cuenta, porque los protectores tienen protectores metálicos en el frente, el bucal... Sí, y el casco del cuoreback, del mariscal de campo, que es como el que organiza las jugadas, tiene adentro un micrófono y un audífono. Claro. Que habla directamente con el entrenador. Con el entrenador, sí, señor. Se le comunican todo por el casco. Ajá. Sí, como una cucaracha y tiene un micrófono. Y creo que entre todos se comunican, ¿eh? No, no, no. El único que ha autorizado tener la comunicación con el técnico es el cuoreback. No, con el técnico sí, pero a su vez al mariscal le tienen que avisar a los demás qué es lo que van a hacer. Sí, pero no tienen los cascos con... Le avisa oralmente que va dentro de la cancha, como pasa en cualquier otro deporte, que se acerca uno y dice, che, mirá, mijo, que te están comiendo la espalda, que no seas boludo, date vuelta, que te están matando. Sí. ¿Así le dicen en inglés eso, boludo? Eh... No, le dicen otro tipo de... Are stupid, le dicen. Are stupid. Este... Bueno, 17.34 minutos, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 18 grados, ya volvemos. ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago. ¿Cómo le explico al tiempo que me lleva allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tu lado? Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en... ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 101220 Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro, o estacionás el auto a un metro del contenedor para que el camión tenga lugar para vaciarlo, aunque ningún vecino venga a felicitarte, seguro más de uno va a pensar, ¡Bien ahí, campeón! Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. 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 Buenos. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Seguimos en la barra de la City La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 20 grados 6 Vamos con alguna de deporte Y el amigo Bernengo Comenzó la decimosegunda fecha De la Superliga Así como le costó a usted Le cuesta a esta Superliga arrancar Exactamente Arrancó con un partido adelantado Fue ayer la noche Por lo que tuvimos un programa reducido El Forretín, Vélez Arfil recibió Que se aprovechó de la falta de gol Que tiene el conjunto Belesano ¿Cómo? ¿Vélez no tiene gol? Hace 4 partidos que no puede convertir ¿Que no la invoca? Así que Godoy Cruz se llevó la victoria Fue 1 a 0 a su favor El gol lo hizo Víctorio Ramis De cabeza Y así comenzó la decimosegunda fecha Fecha donde van a jugar Nada más y nada menos Que Racing Club de Avellaneda Contra Independiente Clásico de los clásicos Navidadaneda Exactamente Vamos por Independiente todavía El clásico de Avellaneda Se va a jugar mañana en el cilindro En un cilindro colmado Ya no quedan entradas Se han agotado las plateas Hoy se terminaron de venderlas populares Para la gente de Racing Un clásico que otra vez No va a tener hinchas visitantes Lamentablemente Seguimos con la prohibición De que los hinchas de los clubes Que no son locales Vayan a la cancha Se sigue con ese temita De la seguridad Que no se ha resuelto Bueno, vio la noticia, ¿no? ¿Cuál? Que dijo que Anunciaron que vuelven Pero después del Mundial Bueno, ya como cinco veces Anunciaron que iban a volver Pero no Para eso que lo hagan Después de Qatar Y qué sé yo Sí, sí, ya Cada un mes sale Algún titular de seguridad Diciendo vuelven Los visitantes En alguna época Pero jamás No van a volver más Exactamente Sí, sí Así que Ya está todo Por lo menos ya está todo Confirmado De la parte de los equipos De ambos De ambos conjuntos Racing va a ir sin su capitán Sin Lisandro López Que ha tenido Cortos circuitos varios Con el técnico Con Diego Coca No es buena la relación Que tiene con el plantel El técnico campeón de Racing No se lleva nada bien Con los referentes Y Lisandro López Que no fue parte Del partido en la bombonera Que dicho sea de paso No le había dicho nada Ganamos 2 a 1 En la bombonera ¿Qué pasó en la bombonera? Que Racing le ganó 2 a 1 Sacó la invicta a Boca Pero usted Si usted es periodista ¿Por qué hace temas tan viejos? Eso tiene que ser actualidad No tiene que hablar De los temas de hoy Disculpe Pero estamos a punto De comenzar la siguiente fecha Esto es de la misma fecha Que estamos ahora No, no, no Ya está Hace 10 días fue eso ¿Sabes qué? Ya pasó Por eso se quedó sin voz Por eso se habrá quedado sin voz No, no, no Habrá dicho un par de cosas A Lautaro Martínez Nada Qué jugadorazo que tienen El lunes hablamos Qué jugadorazo Exactamente Para mí en ese partido Para mí es elección ya Sí, se ganó el puesto Sin dudas Yo antes de selección de Benete Estaba diciendo Se ganó el puesto En Argentina en el Mundial Qué marco Pero jugó una barbaridad Hace día Bueno, y mañana va a dar La chance de ese En realidad jugó Por primera vez En los momentos Que le tocó jugar Porque no fue un jugador Que se hizo notar No, tocó 5 o 6 pelotas Y las dos fueron gol Claro, y después hizo otra Que más o menos La pasó cerca Pero la verdad Sí, sí, sí Un jugadorazo Escuché una cosa Algo que no entendí Justo me decían los igos Este River Unión Sí ¿A qué torneo Pertenece? Al mismo torneo La Superliga Fue un adelantado Porque River Tiene el compromiso De la Copa Argentina La final de la Copa Argentina Sí Y lo que quiere Contra el Atlético de Tucumán Lo que quiere es sacarse un poco La cantidad de partidos Que tiene encima Para llegar más frescos A esa final ¿Y cuándo es? Pero qué era La final es ahora El 5 de diciembre Si no No, no, no ¿Pero qué fecha era? ¿Esta la decimosegunda? No, no Es la que correspondería A esa semana A la semana de la final De la Copa Argentina Ajá ¿Y ahora vuelve a jugar Otra vez el domingo? Vuelve a jugar el domingo Contra Newells Juegan River Newells En el Monumental Y juegan Central Boca En Rosario Porque siempre Este torneo Esto coincide Cuando juega Unión contra River Colón va contra Boca Cuando juega Independiente contra River Racing va contra Boca Y así exactamente Así que de esa manera El domingo Va a haber Lindos partidos Central va a estar recibiendo A Boca Y River Va a estar recibiendo Perdón River va a estar visitando A Newells En el Parque de la Independencia Newells Que puede llegar A perder puntos Por la cuestión económica El Tribunal de Disciplina En la AFA Decidió que Bueno Lo pospuso por ahora Pero estaría a punto De sancionar Que Newells Pierda 3 puntos Por no haber estado Económicamente al día Con los pagos En el comienzo del campeonato ¿Recuerdas que se habían puesto Una fecha a tope? Sí Había que tal fecha Creo que eran Jueves antes De que arranca el campeonato Un día antes de que arranca el campeonato Que todos los clubes Estén Con los sueldos al día Si no estaban con los sueldos al día Iba a haber sanciones Bueno Newells fue uno de los que no cumplió Y estarían Por sacarle 3 puntos En una La verdad Una medida inédita Y creo que es saludable No ayuda al club Obviamente Claro Lo ponen Lo hunde más No Pero de algún lado Los dirigentes Los obliga Sí o sí Porque al hincha Lo pone también Lo pone al dirigente Contra la espada y la pared Porque lo obliga a pagar Y conseguir la plata De alguna manera Los que se hayan comprometido a pagar Lo tienen que abonar Cosa que es totalmente normal Y de alguna manera Los pone En un aprieto Dice apúrense Muchos Si no quieren pagar Van a empezar a perder con puntos Van a empezar a ser sancionados Así que Newells Podría llegar a ser El primer sancionado En el fútbol argentino Por una cuestión económica Y todavía no se puso el día Se hizo un plan de cuotas Con agremiados Generó un plan de pagos No está el día Pero está el compromiso De ir saliendo la deuda De a poco En cómodas cuotas Hoy ya comenzó La fecha Ya están jugando Hace un ratito Van Fiel Contra el Fienso de Justicia Luego va a jugar Chacarita contra Huracán Y cerrando la fecha Un lindo partido Colón va a recibir a Tigre En el cementerio de los elefantes Colón que es Uno de los escoltas Del puntero Boca Lejos Tiene 17 unidades Pero Boca tiene 24 Si gana hoy Se pone a 4 Esperando una nueva caída Al conjunto Senaís El domingo ¿Cómo botarán una nueva caída? Obviamente ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere usted? Los que vienen atrás Esperan una caída Del puntero Pero nunca más Ya está La que tenía que ser Fue y ya está Ahora adelante Hasta el final Bueno Se caerán sin el récord Se caerán sin el 9 Se van a quedar sin la punta Dentro de poco Vuelve Tevez Así que tiene un problema más No va a ser que nos pasen la mala sonda ¿No? ¿A quién? Los primos Puede ser No, por Dios 17.50 Ya volvemos ¡Vamos! 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 Desde Buenos Aires Transmite LRI-224 AM 1220 Ecomedios El gobierno argentino dio a conocer el nuevo modelo de contratación de los primeros seis proyectos de participación público-privada para modernizar más de 7.000 kilómetros de rutas nacionales con una inversión calculada en más de 16.700 millones de dólares. Está disponible online el detalle de los contratos para los proyectos que forman parte de la nueva red de autopistas y rutas seguras. Se trata del resumen ejecutivo de los prepliegos para conformar la nueva red de autopistas y rutas seguras del país. Es la primera aplicación del esquema de financiación de las obras de infraestructura que impulsa el gobierno mediante la colaboración del Estado y el sector privado en un marco de transparencia, agilidad y reglas claras, según dijeron las fuentes oficiales. El documento, que actúa como anteproyecto a la publicación de los pliegos definitivos, ha sido elaborado conjuntamente por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Participación Público-Privada del Ministerio de Finanzas. Soy Sebastián Nini, Andando el Campo, por Ecomedios. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. Deportes en Ecomedios. A las catorce, Fútbol al Rojo Vivo. Con Franco Di Perna, te cuenta toda la actualidad de Independiente de Avellaneda. Deportes en Ecomedios. A las veinte, Vélez Radio. Con Carlos Martino y Diego Guitián. Deportes en Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregue esto 18.4 minutos, seguimos en la barra de la City 18.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Noticia que llega desde Londres Hubo pánico esta noche En una estación de... El metro de esa ciudad En la estación Oxford Circus Hubo una alarma que hizo temer en un atentado terrorista Se desplegó rápidamente La fuerza de seguridad Antiterrorismo en la zona Hicieron evacuar la estación Incluso algunos de los comercios cercanos También fueron obligados a evacuar Y en un shopping Que está en las cercanías de esa estación de subte Se obligó a la gente a ir al sótano Para resguardarse Ante el temor de estar en presencia De un atentado terrorista Todo había comenzado Porque una mujer Había recibido algunas lesiones Y había dicho que le habían disparado Con lo cual se puso en marcha Todo el protocolo antiterrorista Que ya la ciudad tiene preparado para esto A esta hora ya habiendo pasado Casi dos horas Un poquito más Desde que pasó esto En la estación Oxford Circus De Londres Todavía no hay confirmación Si se trató De un atentado O de algún Otro hecho De índole Doméstica Porque tampoco hay datos Sobre si hay personas detenidas O no Solamente Una mujer herida Que debió ser atendida Por los servicios sanitarios 18 6 minutos Otra de los tribunales De la ciudad de Buenos Aires En este caso Con el tema De Amado Vudú Sus abogados Habían pedido La escarcelación Del ex vicepresidente De la nación El juez hoy Decidió Disponer La continuidad Rechazó Ese pedido Y dispuso La continuidad De la prisión Del ex presidente Amado Vudú No va a salir Hasta tanto El juicio oral Se sustancia Otra también De tribunales El fiscal Marijuán Pidió hoy La elevación A juicio oral Y dio por terminada La instrucción De la investigación De la ruta Del dinero K Ahí van A juicio Desde Lázaro Báez Hasta El último De los implicados Son un montonazo Pero El fiscal Ya dio por cerrada La parte De instrucción Y de investigación Y hoy pidió La elevación A juicio Y ahora deberá ser El juez de la causa El que resuelva Si acepta el pedido Y en qué día Y fije ya el día Para el inicio Del juicio oral Para Lázaro Báez Y todo aquello Que están implicados En la ruta Del dinero K Con la obra pública En la provincia De Santa Cruz 18, 7 minutos Una más de deportes Con el amigo Bernengo Comenzó la final De la Copa Davis En Lille En el norte de Francia Están jugando el local El conjunto galo Ante Bélgica Por ahora No sacaron ventajas Arrancó las jornadas Inglés Van 1 a 1 En el primer partido De la mañana Arrancaron los dos mejores Inglistas de cada nación Lucas Puil El número 17 del mundo Arrancó para Francia Perdió contra David Goffin En sets corridos El número 7 del mundo El belga La verdad que lo vio Un jugadorazo Tiene una técnica Impresionante Y hoy No tuvo ningún tipo de drama En un escenario Tan hostil Como era un estadio lleno De franceses Un estadio inmenso El de Lille Para ver otra vez A Francia campeón En la Copa Davis Se llevó el primer punto A Bélgica Y luego sí Joel Fritzonga El otro ciclista francés Le terminó ganando A Stryker Cis El belga También en sets corridos Y puso la serie 1 a 1 Mañana hay dobles Y el domingo se define Francia Desde el 2000 Que no es campeón En la Copa Davis Es uno de los máximos campeones De la Enceladera de Plata Y Bélgica Busca como la Argentina El año pasado Su primera conquista En este torneo Tan tradicional del tenis Que tiene más de 130 años De historia Nada más ni nada menos Y nunca ha logrado conseguir Levantar el título Bélgica que también Es como Argentina Un país Que ha sacado Muchísimos tenistas No te podría decir potencia Pero sí Se ha destacado Con muchísimos tenistas A lo largo de la historia Pero jamás ha logrado Conseguir la Enceladera de Plata Como se denomina el torneo Ahora que no le pase como a nosotros Que la gane y después la pierde Bueno, bueno Sí, sí, sí Con nostalgia Ayer los argentinos Estamos viendo hoy La Copa Davis Qué, niña que asamos A disfrutarla hermano Ni la Vuelta Olímpica Pudimos dar con la Copa K Nos fuimos a la B Nos fuimos a la B Fuimos a la B Derecho viejo De campeones a últimos Sin escala Sin escala Departemos River Bueno, está bien El Palacio 18, 9 minutos Ya volvemos Juro que no hará falta Pedir perdón El fuego de tu amor me quema Que, 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 que El fuego de tu amor me quema Que, 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 que El fuego de tu amor me quema Sé que quema ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, igual te controla ahí de cerca. Bueno, bueno, está bien, está bien. Sí, pero no, ni bola, ni bola. Así que quédate tranquilo. Vos dale tranquilo, Mariano. Contanos cómo cerró hoy el mercado. Bueno, hoy el mercado cerró un poco disparo porque la bolsa volvió a subir. El Merval cerró con un incremento de 0,6% y cerró en 27.463 puntos. Es decir, en todo el mes avanza, perdón, en todo el mes retrocede casi 2%. O sea, todavía no logró recuperarse de las fuertes bajas y tomas de ganancias que hubo en días anteriores. Pero en todo el año, bueno, ya sube más de 62%, así que muchos inversores festejan. Hoy se negociaron casi 14.000 millones de pesos y las principales subas estuvieron en el ámbito energético. Es decir, Edenor subió 6%, transportador de gas del norte subió 4,5% y Transener avanzó 2,8%. Ahí cerca estuvo Banco Francés con 2,5%. Bueno, esto en el mercado, digamos, usátil, donde también en Estados Unidos, con el tema este de Black Friday, se registraron subas bastante interesantes, el sector minorista subió 0,6% porque las compras están estimadas en que se registraron este día alrededor de 5.000 millones de dólares en compras, ventas. Y de hecho, las acciones de Amazon fueron traccionadas por este día especial, donde las compras tienen descuento, que también se aplica en Argentina, esta iniciativa. Sí, pero sin descuento. Bueno, te decía que las acciones de Amazon subieron más del 2%, así que, bueno, bastante contentos están por allí. De hecho, es muy importante esta fecha en Estados Unidos porque implica el inicio de las compras de la temporada navideña. Y, bueno, esto se debe, de hecho, se realiza, digamos, después del Día de Acción de Gracias que fue ayer. Así que tiene toda una connotación también festiva, cosa que acá en Argentina no tanto. De hecho, el Black Friday pasó bastante esa partida porque, bueno, hace poco tuvimos el Cyber Monday. Entonces, creo que fue más fuerte eso que el Black Friday. Sí, además acá no te descuentan nada. No, no, no sé. Las promociones son bastante... O sea, te subieron un día antes los precios, después te los va a dejar... Bueno, la verdad, hay muy pocas oportunidades reales que se puedan ver en plaza. Y, cosa que no ocurre en Estados Unidos y en otros países, cuando es Black Friday realmente hay descuentos realmente importantísimos. Bueno, volviendo a los mercados, el dólar cayó 5 centavos, siguió con su tendencia en baja. De hecho, en toda la semana acumuló un descenso de 11 centavos. En el plano minorista, digamos, bueno, está con una tendencia bajista. De hecho, llegó al precio más bajo en más de un mes. Así que está muy calmo el mercado también, traicionado. También el mercado está traicionado y está mirando para otro lado, que son las tasas en pesos. Están en niveles altísimos. Y, bueno, todos los inversores van para ese lado. Al dólar lo están dejando un poco por el momento apartado. Y, por eso, también está en franca caída, ¿no? Así que el mayorista cerró en 17,36. El minorista cerró en 17,66. Y, bueno, en el mercado más formal, por ejemplo, el dólar está de 18,07. Así que está todo bastante tranquilo en la plaza. Negociaron hoy 655 millones de dólares. Ese es un número bastante importante. Pero, como te decía, ¿no? Muy tranquilo el mercado en general. La verdad, la bolsa sigue al alza. Sigue en sus niveles históricos. Más altos. A eso voy. Y el dólar sigue muy planchado, la verdad. Así que, bueno, esto fue todo por los 16, chicos. Ah, antes también se destacó la baja de los cupones del PBI por los últimos datos económicos. De que, bueno, el cupón PBI tiene que llegar al crecimiento. El cupón que se paga por, claro, que se paga una vez que el país crece tanto por ciento. Claro. Tiene que superar el 3% de crecimiento el año que viene para que pague. Y bajaron porque no. En teoría, digamos, no se sabe si llegamos justo a ese dato o no. Y a eso, digamos, lo que desinfla un poco el mercado es el tema de los incrementos en los servicios públicos y combustibles y demás. Que eso dicen, bueno, a ver, con esto van a enfriar un poco la economía. Con las tasas altas también. Lo que se logra es enfriar un poquito la economía. No es que no vayamos a crecer, pero podríamos llegar a crecer menos que en la previsión, en las previsiones. Así que el cupón del PBI en pesos cayó 4,4 por ciento. Y el cupón del PBI en dólares bajó 3,2 por ciento. Esto sí fue todo por hoy, chicos, en los mercados. Así que... Ahora sí, Mariano. Muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana y estaremos hablando el lunes que viene. Saludos. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. 18, 20 minutos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! En la línea de los conservadores Sí, yo diré otra palabra Escúcheme una cosa, una consulta a ustedes Para que hablemos y dialoguemos abiertamente Hay una encuesta ahí en las redes sociales Que quiero ver qué opina usted O de qué lado está usted Dan a elegir Por preferencia de gusto ¿Usted qué elige? ¿Asado o milanesa? Asado ¿Por qué elige asado y no milanesa? Porque las milanesas No, el asado porque es una cuestión Más social La milanesa uno lo puede comer solo Tranquilamente El asado siempre lo come acompañado Con gente o amigos o familiares También lo puede comer solo No, pero nadie se hace un asado solo Nadie prende el fuego No, pero va y lo paga Y se lo compra Y compra el asado Bueno, no Pero yo cuando me refiero al asado Me refiero a todo A todo lo que incluye A la liturgia Exactamente La picada previa La llegada de alguno Que se olvida siempre el pan El que tenía que traer la lechuga También se lo olvidó Ajá El vino La cerveza O sea, siempre garpa usted En la barra suya Porque si todos se olvidan De traer algo Usted tiene que poner todo Sí, sí, sí No, siempre se soluciona Alguna manera se soluciona Pero bueno Pero en ese sentido No, prefiero el asado Antes que la milanesa Obviamente Son dos cosas ¿Qué preferís? ¿Un Mercedes Benz O un BMW? No, no, no Acá estamos hablando de comida Estamos hablando de gusto Personal Igualmente para mí Mata todo Estos son como el 7 de espada Y el 7 de oro Y el ancho de espada Para mí son las pastas Las pastas para mí matan todo ¿Ah, sí? Sí, sí Yo soy fanático de las pastas ¿Usted es pastero? Yo soy Tano ¿Usted es Tano? Sí, sí Yo como pasta A mí me dicen Que soy celíaco Y me tiro acá del balcón Usted sabe que yo tengo Preferencia por las pastas Pero Pero no soy Salsero Ah, me encanta Me encanta Me encanta No, no Yo como Pero si me das A ver Si tengo que tener continuidad De comida de cosas Los prefiero sin salsa No Los prefiero con ¿Qué? ¿Con crema? No, sí Con crema O solo Con manteca Manteca O con ajudo Y aceite ¿Pesto? Pesto poquito Poquito Sí, tico Pero por ejemplo No, pero no tengo La salsa clásica La fileto Con sus variedades No, no Tiene una cuatro quesos Una salsa Ahora se me fue otro nombre Pero la que tiene Champiñones La que tiene ese Jamón Bueno, sí Ese tipo de salsas Que hay miles de variedades Y cada uno Le puede inventar la que quiera Pero no solamente A base de salsa de tomate ¿Y qué fideos le gustan? No, ¿qué pastas? Sí Las rellenas me encantan Pastas rellenas Ravioles Sorrentinos Capeletti Capeletti Un olor Son siempre Totalmente pulcras 100% limpias No ves nada Nada sucio Por ninguna parte Y tiene un olor Muy particular Ni ellos Ni los que te sirven Ni las maquinarias No, los únicos sucios Somos los clientes Ah, exacto Sí La arruinamos La arruinamos Del lado del mostrador Del lado de afuera Y me encanta Entrar a la fábrica de pastas ¿Y las pastas qué? ¿De harina? ¿O por ahí de verdura? ¿De tomate? No Preferentemente La clásica Pero no tengo Ningún tipo de drama Porque viste que habrá Hay tallarines de morrón Por eso De morrón De espinaca Sí, sí Los verdes De tinta de calamar He probado Oh, los calamares son Tinta de calamar Bueno, y los Pastas con mariscos Pastas con mariscos Con salsa de mare Bueno, obvio Pero con salsa de mare Ah, una locura Ayer fui Cuando me fui de acá Me fui a un evento De un supermercado Que es un evento muy conocido Que hace una fina Que para mí es el mejor evento Que es un supermercado Que es todo gratis Ajá Comí Y todo gratis Y obviamente Cada marca Generalmente marcas muy importantes Sí Muestran sus productos Y había una fabrica Una marca de pastas italianas Ajá Que estaban cocinando ahí en vivo Pastas Antes Hace muchos años Cuando yo estaba Recién empiezo A andar en los temas De negocios Y de empresas ¿Sabe que se acostumbraba A hacer eventos Con Comida De pasta Sí El cocinero ahí Con la nafe Claro Y te hacía la pasta En el momento Y vos te servías Y ibas comiendo Bueno esto era así Pero después se dejó de hacer Nunca más nadie lo usó No bueno Ayer era nada más Un stand De una marca de pastas italianas Por eso Pero tenías todo Tenías Te regalaban las papas fritas Importadas Pero no Yo te digo en un evento Cualquier empresa Cualquier empresa Decidías en un evento Para presentar un producto Y en el lunch En el brunch Que podían armar Servían pasta Qué rico Y te daban ¿Cómo se llama? El delantal Y el plato Y el cubierto Es todo Para que puedas comer la pasta Y saborear Ayer era tal cual Vos hacías la fila Y uno sacaba El agua Sacaba las pastas del agua Iban variando Qué variedad Depende del momento Claro Lo sacaban Lo sarteñaban En una salsa Que tenían ahí Lo agarraban Y te lo servían Qué rico Espectacular Si ibas tomando Un vino Milanesa no le Me encanta No, no Si me encanta la milanesa Pero no Yo te dije Es como un 7 de espada Un 7 de oro Son excelentes cartas Las querés tener siempre En tu mano Pero hay dos Que la matan Bien ¿Y la milanesa Que es típica Común Milanesa frita O Frita O entra en la onda De No, me gusta Me gusta El de carne y de pollo Voy variando Depende En un momento Me canso de las dos Entonces es como Cuando como mucho Muy servido de carne Pollo Y cuando como muy servido de pollo Es como que Eso si Me cansan Pero después No, no Después ponenle cualquier cosa Ponenla arriba Si, si Entra como La casa de la milanesa El club El club de la milanesa Entra en esa variante De pararle cualquier cosa Arriba Hace poco Hace poco fui a un bodegón Que fue elegida Hice un concurso Lo hubiera en la ciudad Ah si Concurso gastronómico La mejor hamburguesa La mejor papa frita La mejor milanesa La mejor milanesa Bueno La mejor milanesa Fui al lugar donde ganó Ah bien La mejor milanesa Si, si, si En Villa del Parque Impresionante No Te digo en serio Impresionante Y sabes que lo mejor Si Te comí ahí Y no sentís pesado Porque vos comés una barbaridad Si Comés una barbaridad Y viste Las milanesas Como son fritas Son pesadas Más son de carne En casa son pesadas Y si le ponés papa frita O le ponés alguna papa Con la crema O puré Todavía mucho más Y no era nada Comí un montón Una barbaridad Y no era nada Nada No me sentía nada mal A mi me asombra Los precios de la milanesa ¿Cuánto pagó la milanesa? No Esto todo por persona Con gaseosa Con entrada Con postre Todo nos salió 500 por persona 500 por persona Comiste milanesa No No, no Pero comí Entrada Entrada Comí Entrada Comí mollejas Rabas ¿Qué más había? Musanelitas Musanelitas Con fileto Claro No pidió una ensalada rusa No, no Entrada Fuimos bien Pedimos ensalada rusa aparte Tomamos vino Yo veo Yo veo Ayer Estuve mirando Este En internet Para comprar milanesa De esas Sofisticada Sí Y no bajaban De 190 pesos Cada milanesa No, no, no Andá y que Vale la pena Voy a mirar A ver si vienen Con guarnición Y con gaseosa O algo de eso No, nada Milanesa grande Con lo que vos pedías Si vos querés ir a comer eso Solo sale de 200 pesos 190 Si vos querés ir a comer eso Una milanesa Si vos querés ir a comer eso Solo con gaseosa Si no sé cuán grande Y después De este lugar Lo que te digo Este lugar Lo que más me impresionó Los postres Comí Para mí El mejor flan Que había Flan con dulce leche Y con crema Mixto El mejor flan Que comí en mi vida Y lo digo en serio No, no, no En los últimos años En mi vida Y lo digo en serio Y éramos 15 personas En la mesa La mitad habían pedido flan Otra mitad había pedido Otro tipo de cosas Y todos probaron el flan Hicimos probar el flan Porque todos dijeron No, no puedo creerlo Que es el flan Impresionante ¿Cómo se llamaba la casa Que estaba en Álvarez Toma Y... Álvarez Toma ¿Sí qué? Y el cano ¿La meseta? No, no, no Una de las que había Un chancho En la puerta Ah, la que está en las... En las esquinas Sí, no sé cómo es El bar ese de la esquina No sé cómo es Porque es alemán No, no, no Un restaurán Sí, sí Pero que es medio alemán De comida alemana O algo así No, no, no Tiene un nombre alemán Me parece No, no, no No me apoco la hora Don Chancho O algo por el estilo Sí, sí, sí Me acuerdo Don Porky Algo así Ahí yo comí Y decían que era el mejor... Bueno, acá fue la competencia Y fui ahí Eso sí No tienen reservas Y para ir Andar temprano Porque... Ah, sí No, nos comimos No, nos comimos Una hora de espera Claro Y está explotado de gente Esta casa que yo te digo Sí Era el mismo dueño Que este viejo Tradicional Bodegón español Que estaba en Viamonte Que cerró hace Un año y medio Dos años El que estaba en la esquina En la esquina de Viamonte El de comida vasca Comida española Sí, sí, sí Cerró hace poco Es de los mismos dueños Acá se hacían vasco Y acá se armaron Un restaurante de carne Empezó siendo de chancho Solamente Y después quedó Sí, en la esquina de Viamonte Dice pasaje Que son dos después de Callao Que nunca me acuerdo el nombre En ese lugar Del Carmen Y así se llama el restaurante Del Carmen Pasaje del Carmen Y lo que se llama Del Carmen Ahí, este... Son los mismos dueños Y ellos hacían ese restaurante Y decían que comer ahí El plan mixto Era también una experiencia Y yo lo comí Te digo que era una experiencia Excelente Porque aparte es casero No, no, obvio, obvio Y te traen la porción grande No, no, el pedacito ese Yo te digo en serio Viste como en Ratatouille Don Lechón Don Lechón Comida de la rata Del ratón Que el tipo apenas Se mete un bocado Se le viene como un Recuerda la infancia De lo que se llama La madre Cuando comí ese flan Con un poco de dulce De crema Yo como me quedé aquí Y digo No puedo creer lo que es esto Impresionante Debe ser impresionante Ya me dan ganas De ir a verlo Ahora no voy a verlo allá Se llama El Antojo Se llama el restaurante Queda en Villa del Parque Y fue la elegida La mejor milanesa Y para mí Si hacen una competencia De flanes Gana, sin duda Habría que hacer Una competencia de flanes 18, 40 minutos Para los que quieran Venir por el centro Hay un corte total En la avenida 9 de julio Es la marcha Por la no violencia Hoy es el día internacional De la no violencia Ah, y te cortan la calle Hay que protestar Es que están protestando Que no se ha implementado Todavía la ley Que se sancionó A fines de 2015 Que financia Financia jurídicamente Los casos de violencia De género Recién ahora En La Plata Se va a comenzar Una pequeña parte De este proyecto Que era nacional Pero según lo que comentan Los especialistas Está totalmente desarticulado Y hace dos años Que todavía no se ha implementado Esta ley Que se sancionó Por el Congreso Listo Desde 18, 40 minutos Ya volvemos Adiós Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A poner las bolsas Adentro del contenedor Para que el camión Pueda recolectarlas Por ahí Sin darte cuenta Le contagias las ganas A tu vecina Laura De sumarse también Y ella Sin querer Hace que su sobrino Tiago Compensa a sus papás De que se sumen Que dale Que es una pavada Poner las bolsas Adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires ¡Gracias! 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 18.48 minutos Seguimos a la barra 17.8 la temperatura Esto es lo que me queda de vos Este Hablábamos recién de asado, Bernengo Sí Se viene El primer campeonato nacional De asado de obra De asado O sea, sería Tira de asado Parrilla Arras de la losa Claro carbono madera ladrillo sosteniendo los fierros claro, exactamente lo organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires primer campeonato nacional de asado de obra ¿qué va? siempre sale con un poco de polvo se come sobre donde se puede básicamente pan también ponelo arriba de pan y lo comes ahí mucho amorcipante se come en los asados claro ¿cómo se hace para evaluar el asado de obra? para elegir un ganador claro, es que supongo que también debe ser en la foto veo un ejemplo, no veo parrilla no, tiene que ser supongo fierros elástico, un elástico, una cama elástica claro, eso puede ser en la foto que pusieron hay una cama elástica sí, 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 prende el fuego en lo que sea claro, y arriba prende el fueguito y te vas mandando ladrillo sapo a lo costado no ladrillo común sino el sapo claro este... y después a elegir mirá vos tira de asado tiene que estar sí o sí claro, tira de asado banderita capaz vacío vacío si alguno vacío chiquito si hay plata a principio de mes hace un vacío cortadito o una entraña que es vuelta y vuelta no, pero la entraña ya se pasa me parece ya de gourmet la entraña ya está en un asado más más cheto no, yo por el tema de hacerlo rápido ah, porque hacerlo rápido ah, claro, bueno, si la entraña ahí sí ahí iría vuelta y vuelta sí, sí no, pero bueno pero... igual la modalidad me encanta hasta el asado de obra después ya van a empezar a hacer asado de quinta asado de... claro asado de cualquier cosa de río sí mirá, ya hay equipos ya están presentes se presentaron los equipos dice, mirá se presentó el equipo paseo del bajo el equipo pero cómo certificás que son albañiles en serio ah, qué sé yo son tan que vengan a la pincha con un carnet de la boca claro, con un carnet de la boca equipo dice paso a nivel de... ah, claro paso a nivel paso a nivel de Balbín Balbín eso es cerca de casa equipo Villa Olímpica ah, ahí en el sur de la ciudad equipo Parque Olímpico son todos empleados de... de obra claro, no pero de la escuadrilla de gobierno de la ciudad ah, puede ser no, porque las que estás nombrando son todas obras públicas no, pero la zona no, yo la pincha que le estoy viendo son todos laburantes de... no, no, bueno pero tío representantes de... construyen en obra pública ah no es que le... que hacen el... que están modificando acá una casa claro, la construcción de una casa de una torre claro, no eso no equipo Nueva Ilía la Nueva Ilía la autopista claro, equipo Facultad de Derecho equipo Puente La Carra el de que te conecta con la luz que se terminó haciendo hace poco equipo Arroyo Vega claro equipo Viaducto San Martín nada más ¿dónde lo van a hacer? porque quiero comer ¿se puede eso? hay que escribirse en el perfil de Facebook de Buenos Aires participación ciudadana y completar un formulario online para participar en esta... en este sorteo locos por el asado dice el jurado compuesto por vecinos miembros de la Unión Obrera de la Construcción y ganadores del Campeonato Federal del Asado que van a ser los miembros los jurados de este encuentro que se va a hacer a partir del 15 de diciembre dice en la Villa Olímpica en la mega obra allá en Villa Lugano cuando llegaste ya se te fue el hambre no querés comer asado no, no en el medio paré a comer en algún otro lado claro pero está bueno el asado de obra está bueno vas a verlo 18.52 minutos ya volvemos las siguientes empresas acompañaron a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia más información en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos tu hogar tu empresa o tu comercio contamos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país conoce todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar o comunicate con nosotros al 0800 33 33 33 426 todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano vos pensás ¿y yo qué puedo hacer? podés cerrar la ducha si no la estás usando usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así gota a gota formar ese poderoso océano sí es posible que tu aporte sea una gota en el océano pero sin tu aporte al océano le faltaría una gota es un mensaje de AISA cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca elegí compartir elegí reír elegí aprender elegí conocer elegí soñar elegí todo Movistar cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde por más chiquita que parezca es importante porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella sin querer hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen que dale que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor seamos más los que todos los días hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia te financia al 100% y hasta en 48 cuotas conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar 151 años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires un siglo y medio a tu lado consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento tramitar tarifas sociales visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas ingresa en www.gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio Buenos Aires Provincia entre todos podemos más aviso realizado con fondos de lotería de la provincia Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre Acuadillo Profumo una fragancia acuática e intensamente masculina festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani Cada papa es único y especial por ese motivo Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú para agasajarlo todos los días Amor salimos a cenar yo invito tengo un 100% de bonificación pero ¿qué restaurante tiene esa promo? no, ninguno contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar Prosegur es seguridad pensada por expertos atención 24 horas aviso inmediato a la policía y envío de acuda conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo bases y condiciones un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira www.avira.oro.ar asociación civil de aseguradores de vida y retiro de la República Argentina 18.57 minutos ya nos vamos vos quedaste en la sintonía de AM 1220 porque en un ratito llega Magazine Financiero para acompañarte la última de deportes con el amigo Bermengo mañana los Pumas van a cerrar el año último partido en Dublín en el Aviva Stadium un escenario que ya hace más de 8 años que los Pumas no logran una victoria ante Irlanda se va a enfrentar al conjunto local que viene de ganarle a Sudáfrica nada más ni nada menos una paliza al igual conjunto sudafricano y luego ganar la física con suplentes así que los Pumas van con 3 cambios con respecto al triunfo que consideran en Florencia ante Italia los 15 de año Durkada a ver si me salen de memoria repito Juan Tuculet Bofeli Moroni González Iglesias y Moyano la pareja de medio van a ser Nico Sánchez y Landajo Lezana Kremer Matera Lavanini Alemano Noguera Paz Krevi y Herrera los 15 que barba que memoria que tiene este hombre ahí están los 15 bueno nos vamos que tengan un excelente fin de semana volvemos el lunes otra vez si es que todavía me queda garganta que la pasen lindo pero me vengo descansada nos reencontramos chau